Por eso la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo. Usted sigue riéndose, mire, aquí se ponen a reír, algunos se ríen de gozo, pero otros les agarra como, ah bueno que les huele. Miren, les voy a decir una cosa, los que se arrepienten de verdad, no andan diciendo cuán duro hay que darle a los otros. Cuando Juan el Bautista les predicó en Lucas 3.10, le dijeron, ¿qué haremos? Le dijeron a Juan, ¿qué haremos? A Pedro, Hechos 2.47, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando Pablo cayó del caballo, Señor, ¿qué quieres que haga? Le dijo, y el carcelero de Filipo dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo, hágase tu voluntad, no es el que me dice el Señor, sino el que hace. El pueblo que conoce a su Dios hará, dice, se esforzará y hará. Ahora les digo una cosa, se van a arrepentir y van a empezar a hacer ustedes la obra porque la risa se les va a convertir en llanto. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque ahorita se están riendo, les parece gracia, pero yo te digo una cosa, en el nombre de Jesús te lo digo, si no recibes el Espíritu Santo, mira, me voy preparando, como decía mi abuela, chicharrón con yuca, te vas preparando, porque la gran quemada que te van a dar en el infierno con Satanás, ahí se te va a acabar todo el relajo y la JCPenna y la tarjeta y todo el relajo y la Sears y la Mastercard y la cuenta y el carro de 50 mil dólares que tienes, ahí no te pones el anillo, pero te pones el carro, que es más caro, mejor te fuera el anillo. El Señor quiere que nosotros cambiemos en el nombre de Jesús, hermanos queridos. No es malo tener cosas en la vida, pero cuando las cosas nos separan de Dios es porque nosotros las hemos buscado a nuestra manera. No hemos dejado que Él nos dirija y la grandeza de la vida no es cuántas cosas tú tienes, sino cuánto está Dios en esas cosas que tú tienes. Y Dios nos pide en esta hora un cambio. Pregunto, ¿era correcta la profecía de los 2300 años? Hay aquí algunos que no me pueden contestar eso hasta que no escuchen el tema de esta tarde. Pero los que la hemos estudiado sabemos que es correcta la profecía. Amén. Pregunto, ¿la cumplió Jesús? ¿Entró Él al lugar santísimo, como dice la Biblia, que está abierto el lugar santísimo y se ve el arca adentro? Y Dios le dice, ahora me vas a medir las oraciones. El altar del incienso me vas a medir. Y los que adoran en ese lugar, en el lugar santísimo. Dios está midiendo a la iglesia adventista del séptimo día, ahora mismo. Porque Dios nos va a contar a esta iglesia, hermanos. Dios nos va a contar a este pueblo. Este pueblo va a ser, ¿qué? Pesado. En balanza. Y entonces somos 20 millones. Dice, por favor, hermanos queridos. ¿Qué engaño satánico nos ha metido el diablo a nosotros? Si nos ponemos en número los católicos, nos ganan. Son 80 millones aquí. Y los bautistas son 30 y pico de millones en este país. Miller estaba saliendo del engaño. ¿Sabe cómo nos llaman ellos a nosotros, los adventistas? Los bautistas nos llaman los mileritas. Ustedes no saben, ¿viste? Ustedes son los mileritas. Ustedes salieron de ese hombre, de ese Miller que salió de nosotros. Porque ese hombre dijo que Jesús venía en 1844 con esa profecía y no vino. Ahora le voy a contar algo. Vamos a Marcos capítulo 11, por favor. ¿Están aprendiendo de Jesús? No los oigo a todos. ¿Están aprendiendo de Jesús, hermanos? Vamos a leer Marcos capítulo 11. Cuando nosotros amamos al Señor, hermanos, nos gozamos por la reprensión. Cuando usted no es espiritual, aquel que se enoja pierde. El único que se llena de ira cuando se predica la palabra de Dios y se amonesta al pueblo es Satanás. Eso es todo. Esa es la historia de los siglos. Siempre fue así. Por eso mataban a los profetas. Se lo voy a probar. Vamos a Marcos 11. Versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfajé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Y les dijo, ir a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego que entréis en ella, hallaréis qué cosa. Un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Ahora le voy a explicar una cosita. ¿Por qué Jesús mandó a buscar ese burro? A ver si lo han leído. O ni esto habéis leído tampoco. Se cumplió la profecía. Ah, porque había un profeta que vivió 400 años antes de Cristo. Y está escrito en la Biblia, en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice, alegrate mucho, hija de Sion. Da voces de qué? De júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey viene, cabalgando a ti, manso y humilde y salvador, en un burrito de asma. Dice, un pollino, hijo de asma. La profecía decía que el salvador del mundo, el rey de Israel, iba a entrar a Jerusalén montado en un burro. Y cuando Jesús mandó a buscar el burro, los discípulos dijeron, ya la hicimos. Por fin se va a ser rey Jesús. Es más, el mismo Juan el Bautista pensaba que Jesús iba a ser un reino terrenal. Aún después de que Jesús, porque le mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Primero dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que me envió a bautizar me dijo, sobre quien tú veas que descienda el Espíritu, ese es. Y yo lo vi y doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Y después en la cárcel, cuando mira que Jesús no lo libra ni nada, ahí en la angustia, le manda a decir con dos discípulos. ¿Eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Así es el ser humano. Se olvidan de las promesas de Dios y lo que vieron. Yo no tengo miedo a estar parado aquí. Porque después la gente se enfrasca solo en lo negativo. Y dicen, yo no me acuerdo de qué predicó, pero la cosa es que se quitó una camisa y empezó a decirnos que éramos iglesiaros, sabatistas y calientabancas. Y entonces solo eso se acuerdan y empiezan a enfrascarse en su oscuridad que viven en la carne. Y no aprenden la doctrina del Señor. Les voy a contar algo. ¿Era correcta la profecía del burro? Pregunto. ¿No mandó a buscar Jesús el burro? ¿Se montó Jesús en el burro? ¿Se interpretó mal la profecía? ¿La interpretaron mal Pedro y los apóstoles y el pueblo de Israel? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Por qué? Porque la tradición judía decía que el Mesías iba a ser un reino como. Terrenal. No iba a ser un príncipe de paz, sino un Mesías guerrero que los iba a librar del poder de la bestia del cuarto imperio, que era Roma. Ellos sabían que la cuarta bestia era Roma, en Daniel 7. Lo sabían claramente. A Alejandro Magno, cuando él entró a Jerusalén, le leyeron la profecía del capítulo 8. Y le dijeron, tú eres el que cumple la profecía. Eso está en la historia. Ellos sabían que después de Grecia venía Roma. No había duda. Y en el capítulo 7 dice que Roma era destruida por el Mesías. Por el juez que se sienta y el hijo del hombre que se acerca a él. Por eso Cristo usó 57 veces el título. En el Nuevo Testamento decía, el hijo del hombre no ha venido a perder la vida de los hombres, sino a salvarla. El hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el hijo del hombre se sentará en su trono de gloria, decía. Estaba hablando del hijo del hombre que vio Daniel en el capítulo 7. Así que Cristo se adjudicó que él venía a restaurar el reino de Dios. La gloria sea para Dios. Pero el problema era que lo estaban interpretando los judíos de una manera como. Temporal y terrenal, sin cambiar, sin regenerar el pecado que había en sus corazones. ¿Estás oyendo? Y así están muchos de ustedes. Creen que el sábado los va a salvar. Y están equivocados. Porque el que salva es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, vienen aquí dos, tres horas y se quieren ir después a la casa. Y el Señor lo que espera de nosotros ahora es que andemos con Jesús. No es el sábado, es el Señor del sábado en tu vida. ¿Me explico? Por eso dicen los que adoran en espíritu y en verdad. Esos son los que el Padre busca. La Biblia me dice a mí que Dios me dio el templo, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está afuera, déjalo aparte y no lo midas. Porque es entregado a quiénes? A los gentiles. Y ellos hoy harán la ciudad santa durante cuarenta y dos meses. Póngame atención. Vamos a leer Marcos capítulo 11. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén. Y entrando, Jesús en el templo. Vamos a leer el versículo 7. Y trajeron al pollino a Jesús. Y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó Pedro sobre él. ¿Así dice ahí? No, no fue Pedro el que se sentó. ¿Quién es el que cumplió la profecía? No los mensajeros, sino el mismo Dios. Se sentó Jesús sobre el burrito. Y también muchos, versículo 8, tendían sus mantos por el camino. Empezó la gente a apoyar y a despojarse. Era un despojo. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás del acontecimiento, daban voces diciendo. Oh, sálvanos, oh sana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Porque los profetas decían que aunque el reino de David había sido herido y cortado, el Señor iba a poner un renuevo. Una ramita iba a surgir del tronco. Y ese renuevo es el hijo de David, el Mesías. Y el Señor Jesús es quien restauró el reino de David. Así lo dice la Escritura. Le dijo Gabriel. Él le dará el trono del reino de David. Le dijo María cuando lo anunció. ¿Me estás oyendo, hermano querido? Amén.